¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre las capas Y poco más, poco más ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las capas hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta Hay algo que quiero que usted tenga muy en cuenta también Esta página de cómic que vamos a crear va a ser en blanco y negro ¿Por qué? Porque el cómic que yo estoy creando Del cual pues voy a hacer un video para hablar exclusivamente de ese cómic Pero en fin, el cómic que yo estoy creando es en blanco y negro Ahora, en esta ocasión, solo por si usted desea crear un cómic a color Pues vamos a hablar un poquito sobre pues qué es lo que se puede hacer Con respecto a las capas y pues la forma de darles color Bien, si usted se recuerda, en el primer video hablábamos sobre las capas que yo había creado acá Para mi trabajo personal Hay una capa vectorial que se llama Division Lines Que son precisamente estas líneas Si yo vengo acá y selecciono pues como verá usted Pues puedo hacer uso de cualquier cosa que yo desee con las líneas de división O con los cuadros blancos estos Estas son las líneas de división, estas que tenemos acá Y pues eso, podemos hacer moverlos, modificarlos, rotarlos, etcétera, etcétera Tengo, bueno, la capa de background que obviamente pues es la capa que le da color a la parte del fondo La tengo por supuesto bloqueada pues para evitar que por accidente yo trabaje en ella Y pues finalmente hablamos de la parte esta Tengo una capa que se llama Sketch Tengo una capa que se llama Ink Y otra capa que se llama Color Si quiere que sea franco Yo esta capa, después de la capa de Ink Yo he agregado una capa adicional que se llama Se llama, le decía Shadow ¿Por qué? Porque es donde yo hago uso de O donde yo proceso, digamos, las sombras de mi De mi cómic Pero ojo, que las sombras en realidad son Pues Lo que se llama un hatching Y de cuando en cuanto un crosshatching Vamos a hablar un poquito más de eso Pero más adelante, no hoy Entonces, le decía Estas tres capas me sirven a mí En la de colores, por si en algún momento determinado Bueno, cuando hago las portadas Pues entonces utilizo la capa de color Esto no me restringe a mí Como para hacer uso solamente de estas tres capas Estas son las tres capas básicas que yo utilizo Ya hablamos de ellas al principio Pero el día de hoy vamos a hablar de algo más Vamos a hacer algo por demás sencillo Vamos a hablar simplemente De para qué utilizar las capas Vamos a hacer un círculo Y ahora dentro de Vea que esto lo hice con este Con este lápiz No vamos a utilizar el día de hoy la capa de ink Solo vamos a utilizar sketch y color Bien Vamos ahora Voy a seleccionar una brocha cualquiera Digamos esta de carboncillo Y ahora sí vamos a hablar un poquito del color Como le decía Pues vamos a hablar de color Solo por si a usted se le antoja Ya Lo primero que vamos a hacer Bueno, vamos a venir acá Y Vamos a hacer pues con la capa de color Voy a seleccionar sketch Voy a hacer con la Verita mágica Voy a seleccionarlo Y ahora me voy a color Y ya con el color seleccionado Digamos que le vamos a dar un 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 rojo tirando a rosa Pues puedo hacer Un coloreo General Ah, claro Estoy heredando el alfa Por eso no me salía nada Ok Vamos a seleccionar otro Porque vamos a hacer un Colores planos Para comenzar ¿No? ¿Por qué sigo heredando alfa? No sé No sé Ah, porque le di control Z Obvio Bien Ahora sí Teniendo esto en cuenta Vamos a hacer otra cosa Vamos a Ahora sí vamos a seleccionar esta Y voy a seleccionar Voy a agregar una capa más A esta usted póngale El nombre que quiera Pero Vamos a hablar un poquito Sobre Es más Voy a quitar esta capa Sobre capa de color Voy a darle click a esta flechita Hacia abajo Y vea Puedo hacer Seleccionar un montón De capas adicionales Ojo Vamos a hacer por supuesto Una capa de pintura normal ¿Ya? Entonces sobre esa capa de pintura Yo puedo Seleccionar el modo de capa ¿Si? Por ejemplo Ah Tengo Tal vez Quemar Ok Vea Vea Tengo exactamente el mismo color seleccionado Pero Como tengo una modalidad de capa distinta Sin necesidad De cambiar el color Yo puedo venir Y hacer Los cambios respectivos Ahora Que se vea Que se ve demasiado Violenta la transición Pues Con el borrador Ojo Que yo Para poner el borrador De la misma brocha Basta con presionar La tecla E ¿Si? Vea lo que sucede Ahora Bien Esto es solo La modalidad de quemar Que pasa si yo pongo saturación O que pasa si yo pongo multiplicar Por ejemplo Ojo Que el multiplicar Es una de las brochas más ocurridas Dentro del mundo De la De La ilustración ¿Por qué? Porque La capa de multiplicar Básicamente Hace que Si yo Digamos que se superponga A la capa original En este caso Esta Esta capa de fondo Que se vaya superponiendo Pero Sin desvirtualizar Por llamarlo de alguna forma El color original Vea Ahora Digamos Esta de acá Vamos a hacerte cuenta Que la luz Viene de acá ¿Cierto? En caso de que Se lo estuviera preguntando ¿Ya? Vamos a hacer Un borrado Acá Entonces Ojo Me he quedado con la capa De multiplicar No porque De hecho En mi cómic Siendo que es blanco y negro Yo no utilizo La capa de multiplicar Bueno el modo Multiplicar Simplemente porque no lo necesito Pero si usted llegase A necesitarlo Tenga en cuenta Que tiene un montón De posibilidades Ups le bajé la opacidad Tiene un montón De posibilidades Por ponerle un ejemplo Adición ¿Qué es lo que va a hacer Adición? Pues básicamente Va a Sumar Digamos El valor El valor Que tiene Este Más el valor Que tiene El color Que yo vaya Seleccionando Ahora Si usted se está Preguntando ¿Por qué se ve blanco? Si usted Vea Me voy a Me voy a venir Tal vez Aquí ¿Qué pasa Si yo Ups ¿Qué pasa? Le decía Si yo pongo 256 Que es el máximo De cada uno De los canales 256 Vea Me pone blanco ¿Qué significa eso? Que entonces Mientras más Yo vaya Sumando Más Cercano Al blanco Voy a llegar ¿Por qué? Porque Ojo Si voy sumando Póngale que Sume 100 Más 100 Llego a 200 En cada uno De los canales En el canal rojo En el canal verde Y en el canal Azul ¿Qué significa eso? Que mientras Más llegue Más cercano Llegue Al valor De 256 En cada uno De los canales Más cercano Del blanco Voy a estar ¿En qué estaba yo? En multiplicar Simplemente Porque ahí está Entonces Ok Voy a seleccionar Este color Voy ahora A decir Ok Voy a seleccionar Este Y Un atajo Muy socorrido Para mí Por ejemplo Es la tecla L Y la tecla K La tecla L Hace que El color Que yo tenga Seleccionado Se haga más claro La tecla La tecla K Hace que se haga Más oscuro Vea lo que sucede Aquí en el triángulo De color L L K K K K Y se va haciendo Cada vez más oscuro Solo para que lo tenga En cuenta Entonces ¿Puedo poner a aclarar? Sí Pero todo el valor De lo oscuro Va a desaparecer Entonces Si ponemos Por el otro lado Superponer Ok El overlay Tiene algo similar Solo que acá Definitivamente Necesitamos valores Mucho más altos Para el oscuro Ya Mucho más altos Como se dará cuenta Y esto es precisamente De lo que se trata ¿Qué pasa si ponemos Pantalla? Vea En todos En todas las modalidades Tenemos un problema Cierto Bueno Un problema Entre comillas Usted va a encontrar La que más Se adapte A sus necesidades Le repito Yo en lo personal Como mi cómic Es en blanco y negro Pues no utilizo Las modalidades De capa Ahora ¿Qué podemos ¿Cuál es la otra solución? Pues bueno Vea La otra solución Es quedarnos Con el color original Y por ejemplo Para hacerlo más oscuro Mucho más oscuro Porque vamos a hacer La parte de la sombra Solo que Pongámoslo en normal Ojo que aquí Estoy utilizando Una capa adicional Para no destruir Mi capa Digamos Mi capa madre ¿Si? Vea Como voy Haciéndolo más oscuro Y ahora Con base a estos Que tengo yo alrededor Puedo empezar a Hacer la mezcla Voy a hacer la brocha Un poquito más pequeña Y Voy simplemente Seleccionando Los colores ¿Cómo selecciono? Con la tecla Control Si usted se da cuenta Al presionar la tecla Control Se pone ese Botero de ahí Y pues Me permite Ir seleccionando El color Que yo desee Donde yo ponga Mi cursor ¿Si? Estoy utilizando Por cierto Una Tablet De dibujo Por si se lo estaba Preguntando Pues Si Efectivamente Voy a hacer Quizá La parte oscura Mucho más Amplia Y ahora si Empiezo La parte De aclarar Ok Mejor Mucho mejor Entonces Bueno Para No hacer tan Larga La cuestión Y que usted Espere ahí Mientras yo Termino de Colorear Pues eso El video de hoy Es básicamente Para hablarles Sobre las modalidades De capa Y que es Lo que usted Necesita Vamos Usted Va Ups Usted Va a utilizar La modalidad Que más se adapte A sus necesidades Al igual que Con la brocha Bien Ya tenemos esto Ahora vamos a hacer L Quizá L Un par de veces Simplemente para Ponerlo aquí Bien 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 Clarito E ir Disminuyendo Conforme Avancemos Le decía Usted va a utilizar La modalidad De capa Que más se adapte A sus necesidades O Por el contrario Pues utilizar Simplemente La modalidad De normal Ya Tal y como Estamos utilizando Acá Voy a hacer El rango De 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 Afectación Para la luz Un poco más amplio Usar la modalidad Normal E ir Simplemente Pues Haciendo esto Que estamos haciendo Nosotros acá Nos deshacemos De la selección Con control Shift A Y ahora Nos quedamos acá Vamos a hacer Este de acá De hecho Vamos a hacer gris Porque estamos Hablando de la sombra ¿No? O sea que No sé Mejor no Ahí estás Tenemos la 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 selección Vamos a hacer Control Shift Y Es control Y Perdón Control Y Y ahora Como ya tenemos El gris seleccionado Y nos podemos dar El lujo De venir Y empezar a hacer La sombra Vea que no se afecta La La Digamos en este caso La esfera Porque tiene Más aspecto De esfera Cierto No se afecta La esfera Simplemente Porque pues No está seleccionada Al hacer Control Y Lo que hacemos Es simplemente Invertir La selección Como es bastante Claro Y pues Nos podemos dar El lujo De Incluso llegar Sobre la esfera Esfera Y no vamos A afectarla Si Y ahí estamos Vea Repito Que vamos a hacer Entonces Pues usted decide Si actuar Con Normal Si actuar Con Multiplicar Que repito Es de lo más Ocorrido Se corre peligro De que la parte Clara No se vea Podemos hacer Una adición Podemos hacer Un borrado Obviamente Simplemente Se quita el valor Del pixel Podemos aplicar Color La tecla La modalidad De color Podemos Ojo Porque aquí No se nota Tanto Porque son Los valores Más oscuros Y por consiguiente Si se aplica El valor De color Y mientras El blanco En la combinación De todos los colores Pues la parte Más clara Es la única Que se va a ver En la pantalla Desviación De color Dividir Etcétera Etcétera Usted va A decidir Que es Lo que más Le sirve O simplemente Como le decía La capa normal Con el 100% De opacidad O pues Usted puede ir Modificando La cantidad De opacidad Dependiendo De sus necesidades Ya A esto Quería llegar Con el hecho De hablar El día de hoy De las capas No le digo más Porque ya le quité Demasiado De su valioso Tiempo Hoy Al igual Que en el video Anterior No voy a subir Nada Porque pues No hemos hecho Mucho Pues Válgale La explicación Porque Pues no hay Mucho más Que decir Con respecto A las modalidades De capa Usted decide Si las utiliza Y como las utiliza Hay momentos En que son Por de más Necesarias Al igual Que ciertos Tipos de brocha De los cuales Vamos a hablar Repito Más adelante Nos quedamos acá Como siempre Aquí abajito La dirección De mi blog En primer lugar Diseño libre Yo soy Guatemala 2 12numeros.blogspot.com Por si quiere llegar Si hay un montón De tutoriales Ahí No solamente de Krita Sino que Krita Blender Que quizás es lo que más existe Gimp MyPaint Etcétera También le dejo Las direcciones De mis redes sociales Por si me quiere seguir En alguna O en todas O en ninguna Es su decisión También le dejo La dirección De mi Patreon Para quitar La selección Por cierto Es Control Shift A Le dejo La dirección De mi Patreon Por si quiere Convertirse En uno de mis Maravillosísimos Y amadísimos Benefactores Vea que le hemos dejado La línea oscura Si se la queremos quitar Pues basta con que le Quitemos la visibilidad A la capa Que dice Sketch Que es donde Hicimos la línea Finalmente Le dejo Un par de links Hacia mis libros Dos de ellos Por si usted Quiere leer Lo que yo escribo Nos vemos La próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video